Hola, ¿qué haces? Ustedes se llaman el cobre y mi comisione y mi comisiones. Y ahora, yo tengo que hacer una mención especial a Jorge. ¿Qué manera de bailar? ¿Qué energía? ¿Qué dinámica? ¿Qué falta el cobre? Pero en esta ocasión, si no, estamos buscándonos como pareja. Y se nos hizo que como pareja Michelle y David estaban un poquito más fuertes. Michelle y David, ¿qué hagan? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo empezó? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Gracias.